¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos ustedes queridos amigos de la comunidad mexicalense, comunidad de México y pues de donde quiera de la parte que nos estén escuchando a través de la web, estamos aquí muy gustosos por estar esta tarde presentándolos al equipo de Rudos TV, voy a presentar al lado científico como cada semana en nuestra segunda emisión, gracias a Dios estamos otra vez con esta oportunidad y pues Benjamín, un saludo para nuestra comunidad luchística de Mexicali. Hola como están mis Rudos, buenas tardes, es un placer estar en esta segunda transmisión en vivo de Rudos TV, como la semana pasada también les traemos la información de las carterías luchísticas que están próximas aquí en Baja California, así como las noticias más relevantes. Y bueno, otra vez es mi tarea presentarles a otra parte vamos a decirlo así de Rudos TV. ¡Ey Simarrón! ¡Ah! A ver si estaba poniendo atención, es que la neta me aburren estos machi, ¿no se enfadan de decir tantas tarugadas? ¿En serio? Simarrón no estés de grosero Simarrón, vení. Un saludo gracias a toda la gente que me está viendo, bueno es un privilegio para ustedes estarme viendo, ya lo saben, y así como compartir escenario conmigo, ellos dos se sienten grandes, un poquito de mi grandeza no tiene nada malo compartir. ¡Ay Simarrón! Bueno mira, muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde con nosotros, a todos los televidentes de Mexicali les tenemos pues varias sorpresas, varios temas el día de hoy. Para todos los que no conocen el ámbito de... pues ustedes no me dejarán mentir queridos amigos, todos miramos arriba del cuadrilátero que se agarran a golpes los luchadores, se rasgan la máscara, ven a las edecanas, pero muy poca gente se toma el tiempo para observar el lado del orden, el lado de la ley. Y pues hoy tenemos a un invitadaso, a un referee que es ícono ya en las arenas, entonces pues vamos a tener otra sección especial en la cual vamos a tener más actividad deportiva queridos amigos. ¡Ey, ey, ey, ey! Espérate, Rudos es lucha libre, ¿cómo actividad deportiva y qué? Tienes que entender, Simarrón, que no todo es lucha libre, también tenemos público que le gustan todos los deportes, ya sea fútbol, béisbol, y aunque a ti no te guste... ¿Y quién va a conducir? ¿Tú? ¿Tú? No, 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 para eso tenemos a una persona, sí, ahorita, a venir... No, güey, mira, Rudos TV somos nosotros tres, si hay alguien más aquí, yo me voy. Bueno, entonces, ¿estaremos desde el principio a la persona esta o...? Yo por mí no tengo ningún problema, eh, yo si gustas irte no hay ningún problema, o sea... No, mira, este, me llegó tu solicitud, José, este, pues te podría decir bienvenido al programa, pero, pero, pero no me convence de que, de que sea lucha libre, así que, lo digo públicamente, mientras José Ponce, el nuevo integrante de Rudos, esté en esta mesa, yo no voy a estar, porque Rudos es lucha libre. Gracias, José. Por favor, ¿qué le haces a los, a los televidentes de Rudos TV? Queridos amigos, todavía no se nos vayan, porque, como les comentamos, tenemos a la parte del orden de arriba del cuadrilátero, muy poca gente conoce esta facción de la lucha libre, conocer lo que es a los referis, a los que imponen el orden. Bien, tenemos hoy, esta tarde, a un invitado especial, llamado Juan Granillo, alias El Ñoño. Ah, así nomás. El gordito más sexy de Palaco. El gordito más sexy de Palaco, para toda la raza de Palaco que nos está viendo, pues bueno, sintonícenos ahorita rápidamente, porque van a subir los niveles de audiencia con este hombre que va a... Sí, de hecho yo lo enseñé a referiar, ¿eh? Cuando en sus inicios, este, oye, quiero ser luchador, y yo le di clases, este, a mi discípulo. ¿Tú conoces que algún tiempo haya entrenado lucha libre este hombre que tengo por acá a este lado? El Xbox, cuéntanos. Tengo que hacer algún comentario, la verdad. Sí, de favor, a ver, tú dime, porque yo no, no conozco que haya entrenado lucha libre este hombre. Ya solo pido... Mira, yo me acuerdo que te subiste cinco minutos, diste cinco vueltas, y te bajaste del cuadrilátero. Pero entrené, se acabó. Y ya con eso ya eres la estrella, mi discípulo. Y le di clases al Ñoño, ajá. Le diste clases al Ñoño. Y al Tirantes, y a Lucha Crema, y al Vaselina. Mejor, mejor, saludo a la gente que te pidió por Face, que lo hiciste a la canción. Ah, bueno, hay gente que vale la pena, el Danny Boy, ese canijo camarada de años. Pedro Preciado, también. Se llama Gerardo González Preciado. Es una persona que nos ha estado siguiendo constantemente. Es otro, güey. Es otro, sí, güey. Ah, bueno, pues un saludo para Gerardo, que anda por ahí, que está muy pendiente de los Rus TV. Un abrazo para ti, querido amigo, que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Un saludo para Mía, también, que también me pidió un saludazo por ahí. Bien, pues, hola. Espero que nos esté sintonizando hasta que se acabe el programa. Tenle paciencia aquí al Cimarron, por favor. Está un poquito medio desequilibrado, pero le vamos a tratar de tener paciencia. Benjamín, ¿alguien que tengas por ahí? Sí, para Daniel Maldonado, mi hermanillo, que todo hace como ya es costumbre para él estarnos siguiendo. También a Mike Medina, compa. Y, pues, por el momento, con mis... Ah, y a Player de Tijuana, también ahí. Saludo. Muy importante, también queremos agradecer a la señora Gatúbela, que, pues, nos entregó sus camisas, que sí cumplió con lo que nos había prometido. Vamos a unos comerciales, rápidamente nos vamos, pero no se nos vayan, vamos a seguir hablando de la lucha libre, queridos amigos. Volvemos. El gobierno del Estado siempre está buscando ofrecer mejores oportunidades para todos. Prueba de ello es la ampliación del Boulevard Lázaro Cárdenas en Mexicali, obra que impulsará el desarrollo de esta zona. Además, con una inversión de 200 millones de pesos, trabajamos para que tengamos mejores calles en 29 colonias del Estado, lo que equivale en promedio a 28 kilómetros. Con ello, lograremos que más de 83 mil habitantes lleguen seguros a sus hogares. Gobierno del Estado. Con solo una llamada, toda tu vida está por cambiar. Patricia Parrilla ya está en Mexicali. Teléfono 582-0164. Patricia Parrilla, Emigraciones. ¿Sabes qué es la hepatitis C? Es una enfermedad que no da síntomas, pero que puede tener severas consecuencias, tales como la cirrosis o el cáncer de hígado. Si recibiste una transfusión de sangre antes de 1996, si tienes tatuajes en la piel, pírcings en tu cuerpo, si utilizas drogas o alguna vez has compartido jeringas, estás en riesgo de haberte contagiado con el virus de la hepatitis C. Te recomiendo te hagas la prueba. No es costosa. Sal de dudas. La hepatitis C, diagnosticada a tiempo, sí tiene cura. Queridos amigos de Rudos TV, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos a través de www.prensaenlinea.com Un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Felipe Camargo Mata y a nuestro amigo José Ponce que anda en los controles por ahí que nos da la sorpresa de que se integra con nosotros al equipo de Rudos TV para hablar de las demás disciplinas deportivas existentes. Y pues como lo prometido es deuda, hoy tenemos un invitadaso de lujo, un hombre que pone orden arriba del cuadrilátero, pero es una mezcla de movimientos sexys, es una mezcla de sensualidad, directamente desde la tierra hermana de Palaco que tenemos los mexicalenses. Para todo el mundo que nos está viendo a través de las redes sociales y de la internet, tenemos a Juan Granillo, alias El Ñoño. Granillo, muy buenas tardes, ¿cómo estás querido amigo? Bien, gracias por invitarme a su programa. Bienvenido. Soy feliz de compartir foro con ustedes, personas muy importantes dentro del medio de la lucha, del ámbito de la lucha libre. Oye, tenemos un pequeño detalle, es que te iba a dar la mano aquí el señor Cimarrón. Ah, ¿es parte del equipo? Es parte del equipo. Bueno, pensé que solo era una persona, creíste que era un indigente, piensas que viene a estar detrás de cámaras, nada más. Sí, sí, sí. No, no, no. Se entiende, se comprende el error, no se preocupe. Bueno, mira, desafortunadamente tenemos a este personaje que pues da de qué hablar con nosotros en nuestro programa. Pero bueno, entrando en materia, querido Juan Granillo, yo te quiero hacer una pregunta principal, que es obligada, ya ves que el tiempo aquí nos mata, son tiempos mortales. Y si te callas y vas al grano, mejor. Bueno, entonces ya el señor puso orden, así como te lo pones en el ring. Granillo, yo quiero preguntarte, ¿dónde nace esta necesidad por ser referee o por dedicarte tú a poner orden arriba de un cuadrilátero? Bueno, pues yo más bien me retiro de la lucha libre. Que este deporte forma parte de una linda droga, vaya, ¿no? Que no podemos dejar, que forma parte de nuestras vidas. Yo le pido, le pido al señor de este comisionado, voy a ver una función de lucha libre a Arena Coliseo, y me encuentro al señor Filinava, que es mi padrino dentro de este deporte. Donde este señor me recomienda la comisión de boxeo y lucha libre para yo integrarme al cuerpo de referees. Donde se me hace un examen, minuciosamente, sobre el reglamento de la lucha libre, para yo poderme ingresar al equipo, supervisado por el profesor Rogelio Toledo Cham, coordinador de la lucha libre aquí en Mexicali. Fíjate qué interesante que estás tocando ese tema del examen. Era lo que yo quería preguntarte, antes de que empiece el cimarrón con sus tonterías, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que una persona, si yo, por ejemplo, quiero ser un referee de lucha libre, qué requisitos debo tener o qué exigencias me hace la comisión para yo poder ser referee? Volver a no ser, pero bueno. Qué bárbaro, cimarrón, guarda silencio. Señor, disculpa, señor. Creo que la pregunta viene siendo hacia un servidor. Y ustedes, por favor, concrétense, por favor, a escuchar solamente. Digo, yo no sé qué opinan aquí los señores, ¿verdad? No, no, está bien, está bien. Por fin, por favor, dale su tiempo al señor. Primeramente, que nada, la comisión exige a uno como referee ser un luchador. Conocer del reglamento, primeramente. Y, por supuesto, cosa que no creo que una persona aquí enseguida de mí haya tocado, ir a la escuela de Harvard a estudiar para referee. El reglamento internacional. Yo inventé el reglamento que tú estás haciendo, ¿eh? No le presto la atención. Yo te di clases. ¿A qué hora, señor? Está el Tirantes, está el Tropicasas. Yo viajé en el tiempo, soy Dios, ¿entiendes? Pero, bueno, barbaridad. Benjamín, ponle orden a este hombre. A ver, una pregunta que tengas para Juan. Bueno, una pregunta que, pues, muchas personas también se pueden hacer. Para usted, para su experiencia personal, ¿cuál ha sido la lucha más importante de la cual ha sido parte? Pues, yo he tenido varios eventos importantes dentro de la lucha libre. Una de ellas fue la lucha de los señores Trauma. Unos luchadores muy completos. Claro que sí. Hijos del negro. Hijos de un gran amigo, compañero, señor Negro Navarro. Gran maestro de la lucha libre mexicana. Estos muchachos, pues, me ha tocado nada más trabajar con ellos en un solo evento. Pero en eso dieron todo. El público quedó bastante satisfecho. Tanto con mi trabajo como con el de ellos. Fíjate qué interesante, Juan. Mira, yo tengo una pregunta bien acertada de estos días, en serio, fuera del personaje, este, como Filiberto Godínez, que me llamo. ¿Los rudos te sobornan o cuánto te pagan los rudos porque los apoyes en la lucha? ¿Y cómo procedes? No entiendo, ocupas dinero. ¿Con cuánto se soborna a Ñoño? Respóndele, por favor, Ñoño. A Ñoño con nada, porque Ñoño es un referee. Es el más justo referee de Mexicali. Todo público lo ha visto. Yo he defendido el buen trabajo de los luchadores arriba del cuadrilátero. Ñoño jamás se ha dejado sobornar por ningún luchador. Yo voy a... Hay referes que sí lo hacen, o sea, que sí aceptan. Porque hay referes que apoyan a los rudos descaradamente. Entonces... Y un caso muy conocido, pues no nos vas a dejar mentir, este querido Juan, querido Ñoño, pues tenemos al Tirantes, ¿no? Él recibe su caja de los rudos. No estoy diciendo que reciba dinero, guarda silencio, por favor. Pero siempre y cuando nosotros conocemos que, desde niños, que somos amantes de la lucha libre, pues sabemos que el Tirantes se inclina de vez en cuando por el ámbito rudo. Ahorita ya es más justo en el CMLL. Pero, ¿cómo está esa situación? A ver, ¿cómo lo haces? Pues muchas veces, yo como referi, pienso que el mejor estilo que puede haber arriba del cuadrilátero es el de los rudos. ¿Por qué? Porque imponen respeto arriba del cuadrilátero. Es decir, Mariano, es lo mismo. El técnico simplemente sube a hacer el pastel del rudo. Porque en realidad, si una persona sabe de lucha libre, se debe inclinar al bando rudo. Que los técnicos... Tú no eres luchador, ni técnico, ni rudo. Puede que una pequeña situación que ocurrió en mayo cuando vino The Crash, en la cual usted, bueno, tengo que decirlo, agarró patadas a Blue Demon Jr. en la lucha, pudo haber confundido un poco a nuestro compañero Cimarron. ¿Qué fue lo que pasó en esa lucha, si puedo recordar un poco? Pues lo que pasa es que este señor me hizo unas muecas cuando estaba ahí, y no me gustó, me dio coraje. ¿El señor Blue Demon Jr.? El señor Blue Demon, exactamente. Una figurona. Me faltó respeto a una autoridad del cuadrilátero, que soy yo, exactamente. A mí, ¿cuánto respeto? Guarda silencio, Cimarron. Dígame usted, si me van a hacer... ¿Viene yo a la entrevista para que me entrevistara a mí, o vino esta señora a contestar mis preguntas? Sí, Cimarron, en la siguiente sección te voy a pedir de favor que te retires, por favor, en el siguiente segmento, y que dejes hablar al señor referee. Vamos a comprar una torta con la joyera aquí afuera, para que se entretenga un rato ahí afuera, por favor. Claro que sí. Para eso ocupamos tres. Es que tiene diabetes, dice que no puede comer así. Tiene anemia. Ay, qué caray. Granillo, y cuéntanos cómo es la parte arriba, la adrenalina arriba del cuadrilátero, tú como un tercero arriba del cuadrilátero. Sabemos que no puedes intervenir en la lucha libre, nosotros conocemos tu trabajo, que eres una persona recta y que se va conforme al reglamento de lucha libre, pero cuéntanos cuál es la experiencia arriba del cuadrilátero, que tú no intervienes en los golpes, pero estás tan cerca, muy independientemente de los aficionados. Y cabe decirlo, de vez en cuando también le toca recibir golpes. Sí, exactamente. La gente es muy injusta. ¿Por qué? Porque a veces, yo le advierto a un luchador que no debe dar golpes prohibidos, entonces el luchador me desobedece y sigue dando golpes. Y la gente se molesta cuando yo intervengo. Dice que yo estoy a favor del otro luchador y no es así. Simplemente estoy impartiendo la justicia arriba del cuadrilátero. Eso es lo que yo hago arriba del cuadrilátero. ¿Tú qué opinas, querido Simarrón? Ahora sí te vamos a dar la palabra. Por fin. Mira, yo, esa anécdota me la mencionaron, y lo tengo que decir. ¿Alguna anécdota curiosa que tengas con el Tejano Junior, por ejemplo? Ah, caray. Yo creo que no recuerdo este tipo de anécdotas. No, The Crash, te lo recuerdo. ¿No trabajaste en The Crash? ¿Tú trabajaste en The Crash? ¿De verdad? Así es. La verdad no recuerdo. A ver, Simarrón, si tú lo recuerdas, pues a ver, coméntanos. La lucha de Blue Demon Junior, este... A ver, coméntanos, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que recibió, este... Ahora sí que le di una nalgada con la cara al Tejano Junior. No estoy levantando fadas. A ver, es mentira eso. Cuando estés hablando de esas situaciones, voltea la cámara que todos los amigos nos están viendo. Es que tengo los ojos rojos, güey. No le hacen, no importa. Me pasé... No le hacen antidoping a la gente antes de entrar a esto. Sí se lo hacemos, pero... Sí se lo hacemos, pero se los pasa. Se metió. Quiero que le vistes a la cámara y le digas a los amigos de Rudolf. Bueno, esa escena fue la lucha de Blue Demon, precisamente. Le bajan los calzoncitos al Tejano Junior. Y le estampan la cara a Juan Granillo. Y en la fusión estelar venía Rey Misterio. Entonces, pues mucha gente se debe acordar. Si no, no se preocupen. Benjamín va a subir el video en la semana. No se preocupen, no lo va a subir. Ah, pero ya admitiste que existe. ¿Existe el video? No, no sé de qué habla. No sé de qué habla. Era un tipo igualito a ti. Era alguien similar. No tan guapo como yo, pero era alguien similar, ¿verdad? Probablemente. Qué caray. Bueno, pues estas situaciones son un poco chuscas. Pasan de vez en cuando. Yo no quiero confirmar esa situación. Yo no estuve presente. Pero hablando de estas situaciones y de los pasitos sexys. ¿De dónde nacen estos pasitos sexys que hace este referee del ñoño? ¿Cómo nacen? ¿De dónde te salen? Estos pasitos claramente me hacen ser único, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque yo traigo la música por dentro. Ajá. Y que la voz del público es mi música también. Es lo que me motiva para mí. Hacer algo diferente para ellos. Arriba del cuadrilátero. Muy bien. Y hablando de esas situaciones. ¿Qué pasa por tu mente cuando la gente te dice. ¡Réferey! La porra te saluda. Pues yo confiado que me van a decir algo bonito. Pues yo volteo con el público agradecido. Y me salen con sus cosotas ahí. Sin malas palabras. ¿Es cierto que le vas a la América? Pues me comí un caldo de pollo la semana pasada, la verdad. Bueno, parece ser que él es seguidor de las chivas. ¿Para quién fue la roca, Benja? La gira de la Dios, ¿no? La chiva de la cero. Hombre. Las chivas en su gira de la Dios. Está bien. Mira, por eso comprendemos que trae las chivas aquí en la frente. Algo te quedó el recuerdo. Un marrón, güey. Es lo mismo. Yo pienso que por dentro es una chiva de corazón. Sí. Muy bien, ¿verdad? Pues todos llevamos un homosexual dentro. Ey, marrón, cálmate con esas palabras al invitado, por favor. Ah, ¿le vas a las chivas? Pierden o ganen. Mi chivas, mi rebaño. Ok. En primera vamos a echarle con todo junto con el de Caxi y los demás. Pero bueno, para hablar de otros deportes, creo que para eso está el José, ¿no? Pues claro que sí, que de hecho ya viene en camino y pues bueno, queridos amigos, no se nos vayan de donde están. Vamos a hacer una pequeñísima pausa nada más. Vamos a unos comerciales, vamos con otra sección, pero nuestro querido amigo Juan Granillo todavía se va a quedar unos instantes con nosotros. No se nos vayan, si tienen preguntas, mándenlas por vía electrónicamente y nosotros se las preguntamos. Volvemos en unos instantes. El gobierno del estado siempre está buscando ofrecer mejores oportunidades para todos. Prueba de ello es la ampliación del Boulevard Lázaro Cárdenas en Mexicali, obra que impulsará el desarrollo de esta zona. Además, con una inversión de 200 millones de pesos, trabajamos para que tengamos mejores calles en 29 colonias del estado. Lo que equivale en promedio a 28 kilómetros. Con ello, lograremos que más de 83 mil habitantes lleguen seguros a sus hogares. Gobierno del estado. Con solo una llamada, toda tu vida está por cambiar. Patricia Parrilla ya está en Mexicali. Teléfono 582-0164. Patricia Parrilla, Emigraciones. ¿Sabes qué es la hepatitis C? Es una enfermedad que no da síntomas, pero que puede tener severas consecuencias, tales como la cirrosis o el cáncer de hígado. Si recibiste una transfusión de sangre antes de 1996. Si tienes tatuajes en la piel, pírcings en tu cuerpo. Si utilizas drogas o alguna vez has compartido jeringas, estás en riesgo de haberte contagiado con el virus de la hepatitis C. Te recomiendo te hagas la prueba. No es costosa. Sal de dudas. La hepatitis C, diagnosticada a tiempo, sí tiene cura. ¿Qué tal amigos? Qué bueno, muchísimas gracias que todavía siguen con nosotros, que nos hacen el favor de seguirnos a través, les vuelvo a repetir, www.prensaenlinea.com este programa que es Rudos TV, el programa más rudo de Mexicali para el mundo, a través de internet y pues de cada uno de sus dispositivos en las redes sociales. Benja, por favor, recuérdanos las redes sociales en las cuales nosotros estamos. Así es amigos, nos pueden seguir por Facebook a Cimarrón Stark, JF Valenzuela, a mí me pueden buscar como Benjamín Maldonado, o la página oficial de nosotros es RU2 con número, espacio TV, ahí pueden encontrar videos, fotos de las funciones que hemos asistido, sketches anteriores, todo lo que necesiten, inclusive puedes mandarnos inbox, o comentarnos ahí en las publicaciones que hacemos, para mandarle saludos o algún mensaje que tengan. Así es, queridos amigos, y bueno, vamos a continuar con los temas del programa. Hoy, en nuestra segunda emisión, pues estamos trabajando a pasos acelerados, tenemos a una persona que se integra con el equipo de Rudos TV, y así como les habíamos comentado, que no solamente vamos a hablar de lucha libre, que vamos a hablar de las demás disciplinas, ya tanto sea artes marciales mixtas, artes marciales tradicionales, fútbol, béisbol, básquetbol, todo lo que acontece a nivel local, para que esto a nivel local se refuerce a nivel estatal, a nivel nacional, que conozcan al talento Cachanilla, pues tenemos a nuestro querido amigo José Ponce, que también funge como jefe de controles aquí en www.prensaenlinea.com. José, los micrófonos están abiertos para ti, bienvenido. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Muchas gracias. A nuestro equipo de Rudos TV. Muchas gracias, Félix, Benja, pues, bueno, más que nada contento y complacido que, pues, me hayan invitado, y, bueno, no sé si integrado a Rudos TV, ¿verdad? Porque creo que no todos están de acuerdo, y, pues, más que nada, gracias por la oportunidad, y aquí estamos obviamente listos y al pendiente, con llevarles más información deportiva. Yo lo que te puedo comentar, y que creo que Benjamín no me va a dejar mentir, tú no te preocupes por esa mosquita que anda molestando y que no quiera que te integres al equipo, o sea, esa persona anda borracha o no sé qué le pasa, ¿verdad Benjamín? Sí, no sé de qué, no sé de qué te refieres, digo, los que estamos aquí en la mesa no tenemos ningún problema, solo decirle a nuestro público que si se va a dar señal algún problema es porque el Cimarron se escondió en el cuarto de control, y puede que haga ahí alguna travesura. Esperemos que no esté viendo cosas indebidas allá, mi estimado. No, no, esperemos que no, y digo, no te preocupes, a fin de cuenta, en cuanto tú ves al Cimarron, no te das cuenta de la personalidad que tiene, ¿no? Perfecto. Entonces, por eso no me inmuto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues entrando en materia, José, cuéntale a todos nuestros amigos de Rudos TV, qué es lo que traes para todos ustedes. Pues, ¿qué tal? Muchas gracias, y bueno, vamos con algo de la información que se ha generado, sobre todo en estos últimos días, en la semana, y pues déjeme comentarle que el día de ayer hubo una rueda de prensa, en la cual se presentó lo que será el primer foro internacional de educación física y deporte, esto se celebrará, obviamente, el próximo 7 y 8 de octubre, en lo que es en el Teatro Universitario de la UABC, y también en el campus de lo que es la Escuela de Deportes, también en UABC. Entonces, ayer se llevó esta presentación, en lo cual, pues obviamente habrá varios talleres, y también conferencias magistrales de personas que son profesionales en la cuestión de la educación física, pero no nada más aquí del país, sino vendrá gente profesional de Argentina, Cuba, y España, así que, va a estar muy bueno lo que es este foro internacional, que obviamente se les invita, y recordarles, ¿no?, lo que es el 7 y 8 de octubre, que iniciará el día 7, pues obviamente a las 8 de la mañana, en el Teatro Universitario de la UABC. Cabe mencionar que si requieren más información sobre este foro, cómo puede ir, o más que nada acreditarse, pues vayan obviamente a lo que es la Escuela de Deportes, o si no, pueden comunicarse al número 564-6263, para más información, y no se pierdan esto, ¿no?, esta información que dio, pues más que nada, el director de la Facultad de Deportes, que es Emilio Arrayales Millán, ¿no? Claro que sí, José, mira qué interesante lo que estás platicando en este foro internacional, pues bueno, todos nuestros amigos televidentes por internet que tenemos, a través de Rudos TV, pues la cultura física es algo muy importante, que se nos ha estado olvidando, en México ya ves los altos niveles de obesidad, que se han presentado en los pequeñines, la diabetes infantil, pues por cuestiones de que se nos olvidan, ¿verdad?, este Benjamín, la situación de la cultura física y del deporte, ¿cómo la ves mi estimado Benjamín? Sí, desgraciadamente es algo en lo que el país completo ha caído, en que conforme ha pasado el tiempo, se ha olvidado un poco fomentar a los pequeños las actividades físicas, así como nosotros también tenemos que decirle, amigos, si pueden media hora al día salir a caminar, hacer algún deporte, patear un balón con sus hijos, con sus hermanos, háganlo, no pasa nada, la computadora, el Nintendo, el Xbox, ahí va a seguir, un moquito que puedan salir. No, y claro que de hecho, sobre todo los padres de familia, ¿no?, que a sus hijos desde pequeños, ¿por qué no?, a lo mejor un curso de natación integral, no sea un equipo deportivo, ya sea en cualquier disciplina, sobre todo para fomentar el deporte desde muy pequeños a los niños, y sea muy benéfico para ellos, y obviamente para su salud, ¿no? Claro, que interesante, y que también se estén integrando a los profesionistas, que pues estudian, los universitarios, que se preocupan por la salud física de nuestros pequeñines, de nuestros adultos mayores, muy importante también que los adultos mayores, se acerquen a este tipo de actividades, a este tipo de información, el teatro universitario, pues está abierto para todas las personas, entonces, pues es muy importante, José, lo que nos estás comentando, ¿verdad? Perfecto, así es, y mira, pues te tengo más noticias, ahorita dándole un giro a lo que es el entorno nacional, y que pues le interesa mucho, sobre todo también a los caballeros, que es el deporte del fútbol, Claro, el deporte de las pasiones de México. Y pues hablando un poquito de la Liga MX, que este, bueno, más que nada este pasado fin de semana, e incluso el día de ayer, hubo jornada doble, fecha doble, donde a algunos equipos les fue bien, a lo mejor ganaron sus dos encuentros, y otros que de plano, pues les fue fatal, ¿no? América. Qué bárbaro. Exactamente. América. Ahorita por el cambio, Cimarron América. Exactamente, perdónenme si vuelvo a abrir aquellas heridas, que bueno, a lo mejor ya estaban suturando, pero pues ni modo, así son las cosas, No te preocupes por esa situación, tú informas a nuestros amigos. Sí, mira, más que resultados, que obviamente pues ya muchos sabrán de ellos, voy a hablar un poquito más de lo que es la tabla general, donde el equipo de León, pues ahorita está encabezando la Liga con 24 puntos, cabe mencionar que León es un poco, un equipo que a lo mejor en casa es muy fuerte, pero de visitante sí tiene un defecto, y sobre todo lo que es la cuestión defensiva, así como es un equipo que anota muchos goles, pero de igual recibe, entonces es un equipo que a veces no sabes qué onda, pero aún así lleva ocho triunfos ganados en la Liga, y tres descalabros, cabe mencionar que en esos tres descalabros, pues hubo una goleada de seis por dos, creo que con jaguares de chapo, entonces está algo raro ahí, los Pumas, los Pumas son los que ahí van, ahí van, bien estructurados, a lo mejor con un plantel no muy extenso, pero con buenos jugadores que están haciendo un buen planteamiento, y que va con 22 puntos. Un saludo para Salvador Preciado, que le va a los Pumas, arriba a los Pumas, y para Julio González también, exactamente, de nuestro amigo, perfecto, y mira, pues el chorizo anda a la alza, el Toluca, el Toluca pues lo que fue el día de martes, venció cuatro goles por uno a los Cholos de Tijuana, entonces ahorita van en tercer lugar con 22 puntos, el Veracruz, que pues en casa es muy fuerte, eso tenía uno la impresión, pero hasta el día del martes, perdió en su casa con el Pachuco un gol por cero, fíjate nada más, un gol bastante polémico, efectivamente, en fuera de lugar, pero bueno, y esos serían otros temas en cuestiones de arbitraje, y pues en quinto lugar, pues creo que anda ahí, unos amarillos, unos pollitos que se llaman el América, ¿verdad? Entonces 18 puntos, y déjenme decirles que pues perdieron el sábado pasado, ¿no? ¿Contra quién? Contra la Chiva Rayaz del Guadalajara, ¿no? Y en el Estadio Azteca. Permítame otra vez que repitas otra vez esa situación, para que escuche el Cimarron que anda perdido por ahí, ¿cuál fue el resultado? La Chiva Rayaz del Guadalajara derrotaron dos goles por uno a la América, en el Estadio Azteca, dos goles por uno, con dos goles de Omar Bravo, aunque le pese. Queridos amigos de Rodos TV que nos están viendo, por favor, esto no tiene absolutamente nada que ver con el programa, estamos nosotros informándole, así como lo dijo nuestro amigo José, ¿estamos hiriendo susceptibilidades? Pero no nada más es eso, Yo por lo menos nada más comentar, que pues el martes pasado perdieron contra los Esmeraldas de León, tres goles por cero. Entonces pues van a la baja, como que sí les afectó un poquito haber perdido el sábado anterior. Oye Benja, ¿no crees que los jugadores de la América deben de luchar con máscaras? Ya. No sé, a lo mejor Rubén Zambuesa sí se hace expulsar cada que puede. Efectivamente, y bueno, ya para finalizar, Félix, pues ya el Puebla en sexto lugar con 18 puntos, ya ni mencioné los puntos que lleva la América, ¿verdad? Pero bueno, no son interesantes. Sí, exactamente. El Tigres que también anda a la baja, pero pues ahí va, 16 puntos en el séptimo lugar, y los Jaguares que ahí se colaron al octavo con 16. Fíjate qué bárbaro que esos equipos que siempre han estado mantenidos en las, en las tablas por muy, en niveles muy bajos, pues siguen todavía luchando, ¿no? Así es. Y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen, y pues hay algunos que luchan por el descenso, pero se alcanzan a colar en las últimas instancias, ¿no? Perfecto, Félix. Y mira, ya para finalizar, en cuestión del tema de la NFL, pues para los que son aficionados, sobre todo de los aceleros de Pittsburgh, pues ahorita pues andan con muy malas noticias, y a lo mejor de capa caída para los próximos encuentros, porque su coreback, el Big Ben, Ben, Ben qué, Ben Rotterdamberger, o algo así, ¿no? Ese mérito. Yo no entiendo el inglés. Yo veo, pero bueno, el caso es que él sufrió, obviamente un golpe, el cual pues le provocó un esguince en el ligamento medial colateral de la rodilla izquierda, entonces esto provoca que lo deje fuera prácticamente de seis a ocho semanas, estamos hablando de un mes y medio, dos meses prácticamente, entonces es un gran jugador que pues ocupa de ello los aceleros de Pittsburgh, imagínate José, ¿cuánto representa en dinero para un jugador de esas magnitudes? Si aquí en México alguna lesión, ¿a qué jugador se te ocurre? Alguien que pues a lo mejor todavía no alcanza algún renombre en el fútbol mexicano, pues representa bastante una incapacidad de ese tipo, ahora imagínate a alguien que gana miles o millones de dólares por una temporada, y que esté fuera de las actividades, qué triste. Cuesta mucho, así es, y ya para finalizar, pues Tom Brady ya se metió al club de los cuatrocientos, y eso qué es, bueno, ya llegó a los cuatrocientos pases de anotación en temporada regular, llegando pues a un grupo donde puede estar Dan Marino, incluso también lo está efectivamente Peyton Manning, que pues ya está prácticamente a sus treinta y ocho años, todavía tiene con qué para ir y llegar, y por qué no a lo mejor superarlo, aunque se ve difícil, pero ahí va Tom Brady. Bueno, pues muchísimas gracias José por esta información, que le estás entregando a nuestros queridos televidentes, de Rustre, claro que sí, nosotros sabemos y contamos, aunque hay gente por ahí que no desea que estés con nosotros, sabemos que vas a tener un desempeño muy fuerte, y el compromiso con nuestros amigos de Rustre. perfecto, y pues aquí estaremos listos y preparados cuando, pues aquí me requieran, y pues muchas gracias por integrarme aquí a lo que es Rustre, y nos estaremos viendo pues próximamente con más información deportiva. Dinos las redes sociales en donde te pueden seguir personalmente. Ok, perfecto, pues mi fan, bueno, mi fanpage iba a decir, ni que fuera tan popular, ni que fuera tan popular, más bien mi face personal, mi Facebook, es José Ponce, pero con una particularidad, José con X, o sea, así me encuentran. Ok. José con X, José Ponce, ¿no? Así para que me identifiquen, como hay un chorro de José en el mundo, pues le ponen con X, y de volada, ahí salgo, ¿no? De mi perfil griego más o menos. Oh, claro. Ahí se darán cuenta luego, luego, ¿no? Y pues, más que nada también, pues, invitarlos a que, pues también sigan lo que es la fanpage de Prensa en línea Mexicali, ¿por qué no? Así tal cual, lo encontrarían en lo que es en Facebook, nada más que deletreado, PEL, P-E-L-M, así lo encontrarían en Prensa en línea Mexicali en Facebook. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José, por tu sección tan gustada, que yo considero que va a ser gustada, porque tenemos a mucha gente que le gusta el fútbol, le gusta el béisbol, le gusta la natación, le gustan las artes marciales, entonces, pues qué bueno que, ándale, algo así, algo así, algo así como que los nuevos habitamentos de, de los jugadores de la América, ¿verdad? Muy buenos, muy buenos. Sí, marrón. Ahí se los vamos a proporcionar a las águilas, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. También recuerden el 10, próximo 10 de octubre, inauguración, los águilas de Mexicali, ahí les estaremos trayendo noticias, y por qué no, de vez en cuando ir a grabar ahí un partidito. Perfecto. Pues bueno, José, muchísimas gracias, nosotros queridos amigos, vamos ligeramente a un corte, no se nos vayan a ir, por favor, nosotros vamos a volver en unos instantes, recuerden que todavía tenemos otro segmento, con la ley arriba del cuadrilátero, a nuestro amigo Juan Granillo, nosotros volvemos, en unos instantes, no se vayan. El gobierno del estado, siempre está buscando ofrecer mejores oportunidades para todos, prueba de ello, es la ampliación del boulevard Lázaro Cárdenas en Mexicali, obra que impulsará el desarrollo de esta zona, además, con una inversión de 200 millones de pesos, trabajamos para que tengamos mejores calles, en 29 colonias del estado, lo que equivale en promedio, a 28 kilómetros, con ello, lograremos que más de 83 mil habitantes, lleguen seguros a sus hogares, con una llamada, toda tu vida está por cambiar, Patricia Parrilla, ya está en Mexicali, teléfono 582-0164, ¿Sabes qué es la hepatitis C?, es una enfermedad que no da síntomas, pero que puede tener severas consecuencias, tales como la cirrosis, o el cáncer de hígado, si recibiste una transfusión de sangre antes de 1996, si tienes tatuajes en la piel, pírcings en tu cuerpo, si utilizas drogas, o alguna vez has compartido jeringas, estás en riesgo de haberte contagiado, con el virus de la hepatitis C, te recomiendo, te hagas la prueba, no es costosa, sal de dudas, la hepatitis C, diagnosticada a tiempo, si tiene cura. Queridos amigos, muchísimas gracias por seguir de nueva cuenta con nosotros, aquí en www.prensenlinea.com, con los Rubos TV, la parte ruda de la lucha libre en Mexicali, en la localidad, para todo el mundo a través de internet, y a través de sus dispositivos en las redes sociales, querido Benjamín, todavía tenemos a nuestro amigo Juan Granillo, y a punto de incorporarse, porque pues anda por ahí haciendo las cosas el cimarrón. Ya llegó. Ya llegó, ay cimarrón, pues bueno, ¿qué hacemos contigo cimarrón? Adórenme, así como... ¿Por qué te fuiste la sesión pasada? Ya les dije, esto no es de lucha libre, se me hace una falta de respeto al referee, que viene de invitado, orgullosamente, y no todavía que le tiran tierra al América, no va, este, vuelve José a decir algo del América, y yo ya no me presento aquí. Vuelven a decir un comentario negativo del América, y yo ya no me presento aquí. A ver, momento, y Juan Granillo aquí como referee, que impone la ley, no le va al América. Le va al América, ¿verdad? A lo mejor usted escuchó, Benjo, tú escuchaste, el señor... No le va al América. El señor José Ponce solamente dio los resultados, y los remarcó, que no fueran favorables a tu equipo, eso es muy diferente. ¿O no, Juan? Así es. Pero por lo pronto, ¿arriba quién? La Chiva Rayada de Guadalajara. Así nada más. Su gira de la Dios, no se le olviden, próximamente en tu ciudad. Míralo. Míralo. Y todavía con tu teléfono, qué barbaridad contigo. Un fan. Un fan. Es la copa, no está conmigo. Muy bien. Bueno, querido Granillo, pues seguimos aquí contigo en esta tarde, compartiendo los micrófonos y las cámaras de prensa en línea, con los Rudos TV, contigo, ¿alguna experiencia que tú recuerdes que haya sido muy fuerte, que te haya marcado dentro de tu carrera, que tú hayas considerado, pues, de preocupación en tu carrera luchística, o de referee? Pues, más bien como luchador, tuve una lucha, bastante trágica, con un maestro de la lucha libre, yo creo que he olvidado por muchos, el señor Alcón Negro, en México. Esa lucha fue en Guadalajara, donde yo tuve una mala salida fuera de la DIN, y me rompí la rodilla, y tuve que retirarme de este bonito deporte, por cuestiones de una lesión, que no iba a ser tan fácil que se nara, ¿verdad? Claro, fíjate que difícil que toques ese tema de las lesiones, este, casualmente la vez pasada, habíamos tocado aquí con Benjamín, el tema de Sting, que se había lesionado, y que pues, tristemente hay personas que están en la lucha libre, están expuestas, como el señor, pues ya lo había notado aquí, el caballero, no queremos que empiece con sus groserías, pues una persona como mil máscaras. Yo tengo una pregunta, espérate, hay mucha gente allá afuera, que dice que la lucha libre es falsa, y que pasó con el perrito, entonces, ¿qué mensaje le das tú, como referee, como experto en la materia, a toda la gente que dice, o que se atreve a blasfemar, porque eso es, hablan sin conocer, que la lucha libre es falsa, ¿qué mensaje le das a esa gente? Pues yo le digo a esa gente, que para saber la realidad de la lucha libre, necesitarían estar arriba de un cuadrilátero, para que vean la realidad de este trabajo. Ahorita mencionas que te lastimaste la pierna, entonces fue arreglado, o sea, tú te la quisiste quebrar a drede. No señor, fue un trabajo bastante profesional de mi parte, un error como cualquier otro luchador, que puede tener este tipo de problemas, arriba del cuadrilátero. También bala de plata, intocable, bala de plata en su momento se quebró el pie, o sea, ¿qué mensaje, qué le dirías tú a las personas que creen, que los invitas a una función, o que esa gente no vale la pena y ni que vaya? Yo pienso que la persona que no conoce la magia de la lucha libre, te puede decir muchas cosas en contra de este bonito deporte, y peligroso más bien, porque mucha gente se ha dado cuenta que muchos luchadores han dado la vida arriba del cuadrilátero. Así es. Al igual que este que pues, por no mencionarlo tanto, este señor Oro, uno de los grandes de la baraja luchística mexicana, que perdió la vida arriba del cuadrilátero de un golpe. Claro. Sí, porque también, por ejemplo, si mal no recuerdo, uno de los momentos más aparatosos que hemos vivido aquí en Mexicali, en los últimos años, fue cuando el luchador próximo realizó un mortales enfrente, hacia afuera del rinco, y pegó con la cabeza, en concreto sólido. Y usted era el referee de esa lucha semana, no recuerdo. Dígame, ¿cómo fue el momento para usted ya como referee, no como luchador, el mirar o experimentar esa situación? Pues más bien, este, mi respeto para ese luchador, es un luchador muy completo, señor próximo. Este, pues son fallas que, que nos pueden salir a cualquiera de este luchador arriba del rinco. Este, son cosas que no están en predicción, no están en predicción, vaya, o sea que este señor trató de salir a este, afuera del rinco para dar un tope, en el suelo el luchador, no alcanzó a llegar a donde estaba el luchador, y golpeó con su rostro en el, 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 en el concreto. Y a ti como referee, ¿no tienes miedo de que algún día un luchador por accidente, digo, no creo que adrede de pena un referee, te den un mal golpe y ahí quedes? Porque, digo, se puede dar. Pues yo creo que todos, tanto luchadores como referee, estamos expuestos a, a ese tipo de, de situaciones, pero pues simplemente encomendarnos al de arriba, y pues, él se quedará la última palabra ahí arriba del luchador. Te tengo dos preguntas, y quiero que me las respondas así, una después de la otra. ¿Qué sientes? No, 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 es en serio, es en serio. Si no te gusta, vete. Mira, primera pregunta, ¿qué sientes? Nos corre. Nos corre. Sí, ahí la puerta está grande. Este, ¿qué sientes cuando las personas te aplauden, y te hacen reconocer que tu trabajo está bien? Pero, ligada a esta, dime qué sientes cuando alguien te mienta a la madre, y sientes el odio de la viejita que te da un bastonazo, o sea. Pues, yo pienso que todo luchador como referee nos debemos al público, tanto opiniones buenas como malas, son, son como se dice, bien recibidas, vayas al tigre, vaya, ¿no? Entonces, las mentadas de madre, pues, como dice el maestro Alejandro Lora, muchas gracias, muy agradecido. O sea, ¿tú disfrutas más una refrescadita, que te digan, muy bien he hecho tu trabajo? Pues, yo he bajado con buena opinión del público, y con mala opinión. ¿Por qué? Porque muchas veces no favorezco a luchador, que a ellos les gusta, y pues, de hecho, te expones a muchas cosas, ¿no? A malos gritos, malos tratos, pero a fin de cuentas, esto es nuestra vida, y aquí estamos, y ahí vemos. Hay una anécdota que comentabas, fuera de cámara, que fue hace poquito en la arena nacionalista, que tuviste que salir literalmente corriendo, porque la gente te siguió. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Pues, fue la vez que puso la cabellera el señor, este, un luchadorazo también aquí, el señor humilde, ante el enfermero, Junior, otro gran luchador de la baraja logística mexicana, en la que, pues, mi trabajo no pudo favorecerlo, por cuestiones de, de que el señor daba golpes prohibidos, el señor, este, estaba haciendo lo indebido arriba del cuadrilátero, entonces yo tuve que, ser justo con el otro luchador, y a la gente no le gustó, porque era el luchador de casa, y yo tuve que favorecer al luchador de afuera, ese fue el... El ángel blanco, ¿no? Perdón, el ángel blanco tiene razón. Sí, este, y ahí es cuando la gente ya rebasa, al personaje, de la persona, o sea, ahí ya te quieren, ya te agreden, a Juan Granillo, y dejan de lado a Ñoño. ¿Qué mensaje le das a la gente, digo, también que se toma muy en serio, porque, una cosa es ir a divertirse con la familia, con los hijos, y otra cosa ya es que quieran agredir al ser humano, o sea, tampoco se me hace coherente. Yo lo que quiero que la gente entienda, que tanto los luchadores, como nosotros, vamos a dar un espectáculo sano, a la gente, evitar ese tipo de encuentros con el público, que muchas veces, son familiares del luchador contrario, y, ya lo toman como personal, cuando simplemente, es un deporte, y tenemos que favorecer al que gana, y pues, darle, darle el... El gane al otro. El gane al... Al que lo merece realmente. Fíjate que es muy interesante, todos los que nos cuentas, Juan Granillo, nosotros quisiéramos que tuviéramos, bastante tiempo, para extendernos, platicar, y platicar, y platicar, porque la lucha libre, nos apasiona, y no se acaban las experiencias, las anécdotas. Espérate, espérate, permítame. En YouTube, al señor, anteriormente, le hicimos una entrevista, en tres secciones, duró cerca de una hora, o sea, si quieren saber más acerca, de la vida de Juan, aquí les vamos a dejar los links, este, para los de... para los del Conalep, este, los que no tienen acceso a la educación básica, primaria y demás, este, pues se las voy a poner más fácil, en la página se las voy a dejar, todas las entrevistas que se le hicieron, para que conozcan más a fondo, ahora sí que a Juan Granillo, su familia, y cómo se inició en el arte de la lucha libre. Pues bueno, muchísimas gracias, Juan, mira, nos vamos a tener que empezar a apurar con los temas, fíjate, querido Juan, que vuelve el Hijo del Santo, ¿cómo la ves? Vuelve el Hijo del Santo, el 5 de octubre, con su promotora, el todo por el todo, Benjamín. ¿Te ha tocado conocer al Hijo del Santo? ¿Referear con él? Referer con él, no me ha tocado, no he tenido el honor de trabajar con ese señor, pero, yo como admirador de él, sé que es un luchador muy completo, un luchador que hace falta dentro de la baraja luchística, porque es nuestro héroe. Para mí, es el mejor. Exactamente, es nuestro héroe, desde siempre, el santo. Y afortunadamente, hace poco, tuvo una, así que gracias a Dios y toda la rehabilitación que hizo aquí, lo tenemos de nuevo. Regresó en dos luchas, dos funciones en Londres, Inglaterra, y ya regresa a México aquí con su promoción. Y pronto va a venir, ya viene su hijo, sí saben, que ya su hijo se está preparando en Japón. Así es. Que no entiendo cómo se va a llamar el Hijo del Hijo del Hijo del Santo, o sea, ¿qué onda? Eso que no te interese, permítale al joven primero que sobresalga en el cuadrilátero, ya. Sí, ya lo estoy entrenando. A ver, Félix, dime cuál es la función. Pues mira, antes de que me siga interrumpiendo el cimarrón, vuelve el 5 de octubre el Hijo del Santo al todo, por el todo, al domo de la Feria de León Guanajuato. ¿Por qué lo mencionamos? Porque simple y sencillamente es la leyenda viviente, de la leyenda que ya pasó mejor vida, el Señor Santo, el Hijo del Santo vuelve, haciendo mancuerna con octagón, querido Juan Granillo. A él sí lo conoce. A él sí lo conoce. Viene también con el Príncipe Maya, viene con una persona, una figurona, el Señor Canec. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Es mejor que no lo digas, Benjamín, viene también en contra del Señor Heavy Metal, hijo de una leyenda también, de los referis. Saludo muy especial. El papá de los referis, se puede decir. Se retiró, ¿no? Sí, se retiró en triple manía, en la lucha de los villanos. Entonces, viene Heavy Metal con Fuerza Guerrera, señorón también de la Lucha Libre. El rival de la vida de octagón. Yo a lo mejor voy, ya estoy listo. Un rugazo de cinco estrellas, ¿no? Y viene también con una figura actual del, pues, ya no sé ni de llamarlo el consejo de la, de la triple A. Independiente. Independiente. Por todas partes anda el Señor Doctor Wagner Jr. El 5 de octubre, al domo de la Feria de Iguanajuato, queridos amigos. A ese es el, el cartel del 5 de octubre. También tenemos, el día de mañana, en el Auditorio de Tijuana, vuelve la cuax, con un gran evento, que desde la primera lucha, va a estar llena de emoción. The Crash, The Crash, que recuerdos. Así es. Y bueno, en la lucha superestrella, tenemos a Rey, tenemos a Rey, tenemos a Rey, tenemos a Rey, el enfrentamiento de Rey Misterio 619, haciendo pareja, con el patrón Alberto, y por primera vez, en el evento estelar, haciendo, bueno, ahora sí que, por primera vez, en equipo, Rey Orus, haciendo equipo, con su primo, y se enfrenta, nada más y nada menos, que, al Strong Styler, de Triple A, al nuevo líder, de la hermandad, y el hijo del fantasma, y nada más y nada menos, que el rudo del momento, el americano, Brian Cage. ¿Cómo la ves, y marrón? Pues, que te explico. ¿Son gente de tu talla? Mira, de hecho, me dijeron, oye, es que queremos levantar Tijuana, y yo les hice el cartel, entonces, pues, está bien, son súbditos. Fíjate, Granillo, y cómo ves, hasta dónde llega la... El orgullo de este hombre. de esas influencias del señor. te voy a decir algo curioso, ¿no? La gente se queja de que no le pasan cosas buenas en el día, pero quiero que entiendas a gente, que no puedo estar pasando por la casa de todos, todos los días, o sea... Bueno, para interrumpir ese marrón, Félix, tenemos otra función, este fin de semana. Tenemos otra función, ya por último, porque el tiempo nos está comiendo. Es lo mismo la nacionalista, antes de que otra cosa suceda. Así es, es lo mismo la nacionalista. El marino y el estelar, dijeron que va a estar el señor Francisco Mejía, otro referee, con bastante trayectoria aquí en México, ¿eh? Alias El Buki. Alias El Buki va a estar trabajando en esa función, no me tocó el honor, pero yo pico para la siguiente. Así es, amigos, va a estar Black Shadow Jr., Principio Negro Jr., El Platino, Encontra el Tiro y León, Rey Cobra, y El Marino. Rapidísimo, Juan Granillo, en el Salón Casablanca, en la Ciudad de Ensenada, sábado 3 de octubre, en punto de las 7 de la tarde, promociones El Cholo de Tijuana, pues vamos a presentar ahorita, no la pelea estelar, porque nosotros tenemos un talento cachanilla, está en la semifinal, Pimpinela Escarlata, de los Enigma, y la estrella femenil de Mexicali, la baronesa, en contra de Taya Valkyrie, directamente de AAA, el Zarco, y la poderosísima Mamba. Esto es en el Salón Casablanca, le recordamos, sábado 3 de octubre, en punto de las 7 de la tarde, querido Juan Granillo, queremos agradecerte, el equipo de Rudos TV, Prensa en Línea punto com, para de Mexicali, para todo el mundo, dales un mensaje final, a nuestros amigos de Rudos TV, que te están viendo a través de... No te pueden contactar, redes sociales. Si bien pueden contactar, en este, en mi Facebook, en este, me aparezco como Juan Francisco Granillo, ahí van a ver la foto, de un gordito hermoso, que está ahí, este, con... Ah, tienes mi foto, que toda madre, que toda madre, tienes mi foto. Cimarrón, respeta, por favor. Si le vas a las chivas, entonces tú eres el de la foto, pero mientras, entonces no puedes pertenecer a mi Facebook, ¿verdad? Algún mensaje final que tengas, para nuestros amigos de Rudos TV, invítalos a la afición Cachanilla, que presencien estos encuentros. Quiero invitarlos a que sigan, disfrutando de nuestro deporte, espectáculo, que aquí en Mexicali, tenemos muy buenos talentos, que este, que les van a dejar muy buen sabor de boca, por cierto, en cada función que se presenten, señores, entiendan este deporte, como un deporte, no como una... vaya... Un pleito, como una equipatía, hacia la gente que trabajan, para ustedes, que se deben más bien a ustedes, que son el hermoso público Cachanilla, que tenemos aquí, gracias a Dios. Querido Benja, un mensaje de despedida, para nuestros amigos de Rudos TV. Nada más, decirles nuevamente, si les gustó nuestro programa, síganos en Facebook, díganle a sus amigos, a sus familiares, y de nuevo, si no les gusta, pues díganle a los que les cae mal, de todos modos, pero síganos, y aquí estamos para ustedes, y... ¿En dónde te encuentran, en las redes sociales? De nuevo, me pueden buscar en Facebook, como Benjamín Maldonado, ahí sale una foto, de un ring, y estoy yo ahí, en cada tomando video. Cimarrón, rápidamente despídete, nuestros amigos de Rudos, y ¿dónde te encuentran, en las redes? Pues mira, en las redes, yo no soy, este, yo no soy pescador, yo sí tengo página de internet, a mí me encuentran, en Facebook, como Cimarrón Stark, para los que, para los que no saben, que nos va a vivir. Gracias. Gracias.